hola gente fierrera cómo andan bueno el día de hoy quiero que me acompañen esta rodada que hicimos acá con el ingeniero bueno a las 5 de la mañana y bueno ya salíamos a la rodadita bien bien sabrosa bien chévere pero pues el tigre yo no lo guardo donde vivo entonces pues nada cogimos la cicla 5 am no importa pero hace un frío se a verdad miro a la gente que monta cicla por la mañana porque realmente o sea que salen de sus casas a las 5 4 la mañana hace mucho 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 frío pues aquí en bogotá bueno aquí me disculparán la contravía pero es que si uno va agarrado por la ciclo ruta por la ciclo ruta no nada esta hora es muy 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 peligroso así que nada pues toca sorprender un poco a los a los ladrones y pues así sea un ratico en contravía hacerle porque si no es muy peligroso bueno aquí habíamos ya ha pasado el cae otra cosa buena esta calzada es que tiene un cae pero bueno ahí pasa una moto y de hecho si yo cuando pasé se volvieron entonces bueno ahí le empecé a por ahí yo empecé a sospechar casi me roban empezamos a sospechar mire para atrás y si efectivamente estaban me echaron el ojo eran dos manes en una moto entonces bueno lo bueno es que esta cuadra tenía un cae entonces creo que me querían era dar la vuelta para agarrarme de frente pero bueno yo la puré nada tan 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 y logramos entrar ahora miren acá que acá sí sonó una moto después de así ven me querían dar la vuelta esos manes pero no alcanzaron porque la pura muy nos metimos rápido bueno acá tan antes de salir obviamente hay que revisarle los líquidos al carro obviamente entonces nada pues revisamos líquido refrigerante líquido de dirección hidráulica obviamente el nivel de aceite líquido de frenos lo único que le hace todos los líquidos están correctos le hacía falta un poquitico de refrigerante entonces ahí ya lo lo rellenamos bueno aquí tenemos bm atrás viene una vellede estas vellede son duras son durísimas porque son híbridas y esta vaina anda mucho a el ingenio se quedó echando aire y aquí tenemos este ondete del sol y allá también vamos con una prado señores van los pasaratos yo me voy de último bueno el bm se quedó señores no salió vamos a irnos yendo y ya igual el bm nos va a alcanzar es un 135 que más quieren ayúdenme bueno el único que va a traer nosotros es el bm vamos detrás de la híbrida obviamente la híbrida nos gana es una cabeza que se hace 16 segundos en el cuarto de milla en toca este carro hace 18 2 obviamente es más andalona que es el 135 obviamente anda por el rango como el génesis y los que van adelante si fue la prado y eso sí son más quedados que nosotros acá ya estamos robando bien bueno con los muchachos ya habíamos pasado a que ya pasamos en esta toma ya hemos pasado a la vellede nos le metimos ahí en una que avanzó más rápido mi carril pasamos al parcero de la prado aquí aprovechando que el más no cabe por entre las motos y bueno acá el camioncito que va por toda la izquierda bien despacito listo lo pasamos también me encanta como suena el tigre la verdad suena muy rico me parece que los aspirados suenan mejor que los turbo cargados en su nombre de motores más puro aquí también estamos aquí en una retomada con el inge que le estaba costado trabajo la moto pero bueno aquí lo pasamos aquí el parcero proyecto a veo aquí con su con el honda le estaban la estaba dando toda pero nada nada el tigre es el tigre una aceleración bien pura y que estamos azotando sibería bien duro más o menos unos 170 kilómetros por hora nuevamente la gente que hace por la izquierda y no seguido al lento aquí en colombia en la falta esa cultura que el lento se tiene que hacer a la derecha o que bueno que el carril izquierdo es sólo para adelantar aquí falta esa cultura entonces pues nada pues toca culebrear un poco a otro carro por la izquierda quiere ir por la derecha dos carros de hecho un camión que debería ir por la derecha también bueno aquí ya empieza la subida pero nada el ingeniero y todos venían requerados proyectuado el ingeniero y las dos camionetas venían quedados quedados ya no sé por el espejo vienen quedados quedados no sé por el espejo entonces bueno sigamos a ver si los empecé los seguimos viendo porque la verdad se ve toda la recta atrás y ya no se ven va a tocar bajarle un poquito porque que estamos dando más suave si nos alcanza nada no viene vámonos al paso de lo bueno señores nos los pulimos a todos subiendo señores no podimos bueno yo creo que el man del bm le dio muy suave eso sí pero nada no viene nadie detrás de nosotros ya pedimos re duro re duro subiendo señores entonces bueno nada 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 que aparecen en la recta atrás por ahí deben de venir está volando ese parque morina mientras tanto desde la cámara de la veo ahí venían ahí venían como un minutico atrás y nada aquí proyecto aveo se está dando durísimo con con el corso obviamente cuando digo proyecto aveo es el que va en el onda cx del sol no y aquí me pasan porque yo los estoy esperando no bueno aquí vamos desde la cámara del ingeniero que es una buena que hay unas buenas tomas bueno hasta aquí todavía la vez la camioneta velle de viene con nosotros no se ha quedado atrás la prado si venía ya ya viene un poco retrasada la prado porque ustedes saben es que la suspensión juega un papel fundamental y el peso del carro también hasta ahora la camioneta velle de híbrida viene al paso de nosotros miren es el tigre como curvea de bueno ah quedó muy bueno con las llantas oigan pero que me dicen del carro cx del sol miren ahí me tocó alargar la frenada durísimo a ver si lo logro alcanzar vamos a ver si lo puedo alcanzar desde la toma del ingeniero que se ve chévere como vamos alcanzando al al onda cx del sol pero muy difícil de alcanzar ese carro si bien en potencia no 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 alcanza el tigre bien aquí aquí ya alargó yo la frenada durísimo al final para lograrme la acera al lado y lograrlo pasar porque no apunta así normal no se puede es que que tiene ese onda cx del sol no tiene tanta potencia pero el dueño tus autopartes le colocó coilovers importados y no eso anda muy duro o sea curvea muy duro ese carro curvea muy duro bueno después ya de que yo de primero eh frené por unos reductores aquí ya vamos desde la cámara otra vez del tigre y fuiste unos reductores y pues solamente frené para pasar los reductores pero ni el ingeniero ni proyecto aveo en el en el onda cx ni el bmw 135 frenaron en los reductores y las dos camionetas ya vienen atrasadas ya vienen atrasadas las dos camionetas en este momento tanto la vellede como la la prado no se ven en el espejo pero bueno aquí ya pasamos de estar liderando la rueda a ir de cuartos porque lo que les digo el estos manes se volaron los reductores y yo si frené como una bola y pues todos me pasaron aquí venimos todos duros enfilados bueno y aquí nada la tumba muy señores la tumba por eso es importante tener el Waze o conocerse la vía no porque ahí siempre se hacen policías entonces nada pasando a 40 suavecito bueno vamos a ver si le podemos dar sobrepaso aquí a estos dos recuerden como vamos bajando la potencia del carro no importa tanto aquí es más un tema de saber curviar saber frenar y tener una buena suspensión es más un tema de eso que de motor bajando cuando va bajando como aquí vamos hacia billeta entonces vamos bajando muy muy difícil de alcanzar esa onda del sol con los coilovers porque son coilovers finos o sea son coilovers importados entonces está muy duro de alcanzar ese carro le estamos metiendo todo al ingeniero y el BMW vienen un poquito atrasados obviamente el man del BMW viene con sus dos hijos entonces pues el man está elevando suave la bajada y es que otros vamos rápido bajando o sea ahorita les muestro una toma en el carro del ingeniero y prácticamente digamos a las curvas 160 frenadas después de una recta larga miren aquí el ingeniero va a 120 y empieza una recta vean y eso que el man venía de tercero en la rueda no iba al mismo paso del onda del sol 140 y llegó a 140 esa curva vea 159 y frenó ahí muy 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 rápido vamos bajando en este momento pero esa ondita que hijo de madre suspensión la que tiene esa onda para curviar muy duro de alcanzar esa onda aquí ya lo tenemos pero ya lo tenemos hijo de madre vida saben que el tibre no se deja aquí cuál es el secreto el secreto es cuarta punta ataco tercera en las curvas o hasta punta ataco segunda tercera segunda toca es el secreto de esto para que la caja logre hacer la reducción bueno aquí tiene curva doble y aquí ya frenó de más el el parcero jose y lograramos metérnosle por el lado interno y lo logramos sobrepasar y oiga que candela tan hijo de madre no oiga que candela tan delicioso marica claro con los aspirados toques bajando bueno subiendo también pero subiendo también pero ui que chimba y con este amigo me llamo rico entonces qué tal la candela viejo estuvo bueno estuvo bueno no oiga pero este carro en la curva es muy bueno con los coilovers esos coilovers yo al punto de sullearme casi en la curva a la barica para alcanzarlo vea lo que hacen unos buenos coilovers si bueno aquí la última en llegar la prueba vea eso vea como les llegaron los frenos ay marica les llegaron echando humo huevon marica y re duros frenos huevon uy marica osea y eso que llegó osea el man llegó de ultimo en la rueda pero uy no el man la dio toda la dio toda y nada señor antes de despedirnos eh recuerden que cuando ustedes ustedes van a candelear a andar en carretera así no vayan a candelear háganlo con mucha precaución y recuerden y recuerden manejen siempre dentro de sus límites no se salgan de sus límites por seguir a otro carro o algo así hay veces que si hay otro man que sabe manejar mejor que ustedes o algo así da las curvas mejor o tiene más tecnología de de suspensión o algo así no manejen por encima de lo que ustedes saben o de sus límites ¿listo? porque ahí es cuando son los accidentes siempre muy atentos y duerman bien antes de conducir y háganlo con precaución la prudencia está en mantenerse en sus propios límites cuando hagan una cosa arriesgada como conducir nos vemos en un próximo video ¡Chao!